Con el boricua nadie se mete, en todas las paredes dice Enrique Vete Con el boricua nadie se mete, en todas las paredes dice Enrique Vete Con el boricua, en todas las paredes dice Enrique Vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete 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 ¡Aplausos! Aplausos 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 ¡Dímelo papi! ¡A la revenda que hay! ¡Indio al poder! ¡Jajaja! ¡Ok! ¡Nos vemos! ¡Yeah! ¡Va dura! ¡Oh! ¡Shot me! ¡Oh! ¡My... ¡Wonder Woman! ¡Wonder Woman! ¡Qué hay que hay! ¡Jajaja! ¡Ay me dieron esto también! ¡Pero! ¡Oh! ¡Wonder Woman probando su látigo! ¡Genial! ¡Probando su látigo todavía! ¡No! ¡Está pasando bueno esto aquí! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Hicimos locos de cr PMO ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!